Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un unboxing y un pequeño review sobre la cámara deportiva de marca china Xiaomi. En este caso tenemos la versión Miilla, la nueva 4K. Y bueno, vamos a ver un poquito la cajita y más adelante veremos las especificaciones del terminal. La caja, como siempre, la caja dura de Xiaomi, como siempre hemos visto, aquí tenemos un poco la característica, que lo veremos ahora un poquito más adelante. Y vamos a ver directamente la cajita y a ver lo que tenemos dentro. Y iré contando un poquito las características sobre la marcha. Aquí tenemos la cámara, la vamos a dejar en un lado. Aquí tenemos lo que son las instrucciones. Muy larga, por cierto. Como siempre todo en chino. Aquí tenemos el código QR para bajar la aplicación en el móvil. Pero bueno, en este caso no es obligatorio. Como tiene una pantalla táctil, podemos interactuar directamente desde la cámara. ¿Qué más? Tenemos aquí el cable USB a micro USB. Y tenemos una batería. A ver. Aquí está la batería. Una batería de 1450 mAh, si no me equivoco. Sí, aquí está. 1450 mAh. Y no tenemos nada más en la casa. Ni cargador, ni nada. Así que el cargador lo podemos usar cualquiera del móvil, si tenemos. Y ya está. Vamos a ver un poquito la cámara. La cámara muy rígida. Totalmente parece aluminio aquí en los laterales, pero es todo plástico. Pesa unos 100 gramos, más o menos. Vamos a quitar esa pegatina. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos el botoncito de encender y apagar. Un indicador LED. El micrófono. Altavoces. Sí, lleva altavoces para poder reproducir los vídeos que hemos grabado. Aquí en el costado tenemos una tapita para poder cargar o descargar los archivos desde la cámara. Otro micrófono. Y aquí abajo tenemos el soporte para lo que es un trípode o palado de selfie, lo que sea. Aquí tenemos otro botoncito. Y aquí tenemos lo que es el slot para la batería. Y aquí abajo, pues lo que veo, es la ranura para la tarjetita microSD. Y aquí tenemos también el logotipo 4K. Vamos a insertar lo que es la batería. Y luego tendré que ponerle una tarjeta de memoria, porque sin tarjeta de memoria la cámara así no funciona. Siempre necesitamos una tarjeta microSD. La cámara esa hace una competencia directamente con la GoPro que tenemos ahora disponible en el mercado. Y con la misma marca también que la Xiaomi, que tiene el modelo G4K, el G4K Plus. No llegará a esa calidad como esas cámaras, pero por el precio que tenemos, la verdad que está bastante, bastante bien. ¿Qué puedo contaros? Vamos a ver un poquito las características. Por cierto, son una característica de infarto. Por el precio que tenemos, evidentemente. Tiene una lente de Sony de 8 megapíxeles. El modelo de sensor es el IMX317. ¿Vale? Una lente de el ojo de pez, 145 grados. Procesador tenemos aquí de Ambella, A12. Pesa, como he dicho antes, unos 100 gramos. Graba en 4K, que es el 4K nativo. A 30 frames por segundo. Y luego también tiene el modo de 2,5K, 1080 y 720 a 200 frames por segundo. Lo que voy a hacer es intentar luego grabar un vídeo y enseñaros a ver qué tal os parece como graba la cámara. La cámara en sitio de radio también es Wi-Fi y Bluetooth. Así que si queremos transferir archivos o cualquier cosa, lo podemos hacer. Vamos a encender la cámara. Aquí podéis ver ya la cámara. ¿Vale? Y se ve ya perfectamente lo que es el efecto ese de ojo de pez que he comentado antes. Vamos a meternos un poquito en el menú a ver lo que tenemos. Vale, es el menú de fotos. Luego podemos ir cambiando. Por ejemplo, al vídeo. Y aquí ya vamos a tener las diferentes opciones del vídeo. Y aquí están las resoluciones como he comentado antes. La cámara sí no es impermeable, no es resistente al agua. Habrá que comprarle una carcasa. Por ahora yo no he encontrado ninguna carcasa. Estuve hablando con un vendedor chino. Y me ha dicho que por ahora no tienen nada. Pero en un futuro sí le van a entrar lo que son las carcasas. Lo bueno es que una vez tengamos la carcasa de la cámara. Cualquier tipo de accesorio que hemos tenido de una cámara anterior o de GoPro misma. No vale para esa cámara. Porque por lo visto el soporte va a ser mismo. ¿Qué más puedo contar sobre esa cámara? Graba en cámara lenta. 200 frames por segundo. Tiene un temporazador. Tenemos un modo de ráfaga. Tiene un estabilizador de imagen electrónico o eléctrico. De seis ejes. Y pocas cosas más puedo contar. La batería aguanta dos horitas en 4K y tres horitas en Full HD. Y por eso yo creo que va a ser todo. Voy a intentar de ahora mismo hacer un pequeño vídeo. Voy a intentar de grabarlo en la calle a ver cómo se ve. Y subiré junto con ese vídeo. Y eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.